de hablar de este tema que ya le anunciamos, quiero hablar de la integridad. Leímos al principio el Salmo 24 y hay una parte del Salmo que dice ¿Quién subirá al monte santo? ¿Quién estará en el lugar santo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y dice, el limpio de mano y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosa vana, ni jurado con engaño. Y quiero leer el texto de la Palabra de Dios en el primer libro de Samuel, en el capítulo 12, versículo 3. Dice así, aquí estoy, atetiguá contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno o si de alguien he aceptado soborno, para cerrar los ojos y os los restituiré. Nunca nos ha calumniado, ni agraviado, ni ha tomado nada de mano de ningún hombre, dijeron ellos. Él le dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mis manos. Este texto que leí ahora, que acabo de leer, habla de la integridad de Samuel como juez y profeta de Israel. Samuel se envejece, el pueblo decide poner un rey en lugar de Samuel. No porque Samuel no tuviera la capacidad ni la integridad para juzgarlo, no porque Samuel fuera un corrupto ni un perverso, sino porque ellos querían tener un rey como las demás naciones. Así que a ellos se les metió en la cabeza de poner un rey, de ser igual que las naciones, no estar gobernado por un sacerdote, por un juez, por un profeta, como en el caso de Samuel, sino más bien que lo gobernara un rey, un hombre con experiencia militar, como las demás naciones. Y Samuel, esto no le agradó, y Samuel entonces le dice, yo quiero que hoy ustedes atestiguen contra mí, y me digan si yo, y me digan esto delante de Jehová y delante del rey que él ha ungido, y me digan si yo he tomado el buey de alguno, el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguien, si de alguien he aceptado soborno para cerrar los ojos y no juzgar con justicia, y el pueblo tuvo que decirle, no, tú no nos has agraviado, no has tomado el buey de alguno, de nadie ha tomado asno, mucho menos ha cerrado los ojos para hacer justicia, no nos ha calumniado. Y Samuel le dice, Jehová es testigo, y el rey que ustedes han elegido también es testigo. Hoy yo quiero hablar de la integridad. Lo primero que quiero es definir lo que es la integridad. Al hablar de integridad, tengo que decir que esta es una virtud que se ha perdido, y mayormente en los últimos tiempos, a nivel institucional, a nivel personal, a nivel de la iglesia, hace mucha falta la integridad. Ahora, ¿qué es la integridad? Cuando hablamos de algo íntegro, de una cosa íntegra, estamos hablando de una cosa que posee toda su parte, que no está dañada ni corrompida. Cuando esto se dice de una persona, se está refiriendo a un individuo, a una persona intachable, correcto, robo, una persona de la que no se encuentra falta alguna para juzgarla y condenarla. O sea, un individuo íntegro es una persona correcta, es una persona probada, es una persona intachable. Otra definición de integridad, podemos definir la integridad, como la capacidad que tiene la persona de actuar en consecuencia con lo que cree y con lo que dice la palabra del Señor. O sea, ¿qué es la integridad? La capacidad que tiene la persona para actuar en consecuencia con lo que cree, con lo que dice la Biblia en el caso del creyente. Esa persona se mantiene fiel, se mantiene íntegra a sus principios. El pastor Miguel Núñez define la integridad como el fundamento del carácter. El fundamento del carácter. Y dice que cuando no hay integridad, no hay un carácter bien formado. O sea, cuando no hay integridad, no hay un carácter bien formado. El carácter se deforma. De modo que la integridad es la que le da fundamento a nuestro carácter. Además de estas definiciones, la integridad es sinónimo de honestidad. Pero también es bueno saber que hay una ligera diferencia entre honestidad e integridad. La honestidad es algo que nos lleva a admitir la falta que hemos cometido. La honestidad nos lleva a admitir, a reconocer que hemos pecado. En cambio, la integridad nos impide cometer la falta. O sea, si somos íntegro, entonces no vamos a tener que admitir la falta, no la vamos a cometer, vamos a mantenernos fiel a los principios, a los mandamientos, a las convenciones que tenemos. De modo que si nos mantenemos fiel, o sea, la integridad es esa virtud que nos impide dañarnos con las presiones, que nos impide dañarnos con las circunstancias, es esa virtud que nos impide corrompernos a pesar de las circunstancias. Así que esa es la integridad. En el día de hoy se comete falta de integridad. La falta de integridad es muy común en la escuela. Jóvenes que falsifican, que le soplan a otro a la hora de los exámenes. Personas, profesores que falsifican documentos. En las instituciones públicas del Estado, la corrupción es un ejemplo de falta de integridad. Cuando nosotros vemos que el pueblo elige a un hombre para que gobierne, ya sea en un municipio, en una provincia, a nivel nacional, en el poder ejecutivo, o para encargarlo de un departamento del Estado, y esta persona se corrompe, se roba el dinero del pueblo, esa es una falta de integridad. Cuando vemos personas falsificadas, falsificando documentos, falsificando firma, alterando documentos, evadiendo impuestos, robándose la luz, o el cable, todas estas son, estos son ejemplos de falta de integridad, falta de integridad. Señores, yo muchas veces me pregunto, nosotros como cristianos, usted escucha tantas cosas que hacemos, o que hacen, los evangélicos, los cristianos, cristianos que mienten en el trabajo, cristianos que mienten acerca de su profesión, de su capacidad académica, cristianos que falsifican documentos, cristianos que se casan por negocio, todas estas son señales o son ejemplos de falta de integridad. la falta de integridad en la persona lo vas a llevar a cometer toda esta cosa que yo he mencionado. Hermano, que me escucha, que me sigue, y quiero preguntarte, ¿qué tan íntegro eres? ¿Qué tan difícil es mantener la integridad en este tiempo? Ahora, ¿cuán dispuesto debemos nosotros estar a ser íntegro, a ser fieles? ¿Cuántas veces has sido tentado para ser infiel, para no mantenerte siendo íntegro? Yo quiero que veamos algunos de los requisitos para la integridad. O sea, para yo ser una persona íntegra, para que podamos ser personas íntegras, debemos tener algunos requisitos. El primer requisito, la integridad requiere reflexión y discernimiento. Reflexión, que reflexionemos, que no actuemos, que no tomemos decisiones a la ligera, que podamos discernir, porque muchas veces la línea entre el bien y el mal no está tan clara, no podemos tan fácil decidir entre lo correcto y lo incorrecto, y para esto se necesita discernimiento espiritual, se necesita convicción, se necesitan principios y reflexionar sobre lo mismo. Cuando tenemos principio, cuando tenemos doctrinas claramente establecidas, entonces nosotros se nos va a hacer más fácil ser íntegro, o sea, no violar los principios y la doctrina claramente establecida. Se nos hace más fácil discernir entre lo correcto y lo incorrecto. El mundo, Satanás tiene mucha oferta para la iglesia, para el cristiano. En este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo de campaña política, son muchas las ofertas que se presentan al cristiano, a las iglesias, para que fallen a su integridad. Y nosotros debemos tener ojo con esto, debemos discernir, debemos pedirle al Señor discernimiento, porque muchas veces lo que nosotros llamamos bendiciones, la Biblia le llama pecado. Muchas veces lo que nosotros llamamos oportunidad, son trampas del enemigo. ¿Para qué? Para hacernos caer. ¿Pero qué requiere más la integridad? La integridad requiere acción, que actuemos, que pongamos en acción lo que creemos. Un ejemplo de esto es el rey Josía. La historia de Josía está en el capítulo 34 del libro de segunda de crónica, y allí encontramos que el rey Josía comenzó a reinar de ocho años y él entendió que el pueblo estaba plagado de idolatría, de hechicería, de cuantos males habían detenido la bendición de Dios sobre el pueblo y habían traído consecuencias funestas. Entonces Josía no solamente proclamó, no solamente dijo que eso estaba mal, sino que Josía como rey se levantó, derribó los altares, derribó todo este centro de adoración donde se adoraban a otro dios para que el pueblo entendiera que esto estaba mal, él entendía que esto estaba mal y él tomó una acción en su contra. Pero la integridad no solamente requiere una acción, la integridad requiere identificación pública. O sea que nosotros identifiquemos el pecado, identifiquemos la falta. Y fíjense, eso no es tan fácil. Y un ejemplo de esto es Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista ministraba, gobernaba Herodes Antipas en la región donde estaba ministrando Juan el Bautista, donde él estaba predicando. Juan era un profeta que tenía muchos seguidores. Él no era un hombre de la ciudad, pero era un profeta que la gente lo seguía. Y Juan sabía que el adulterio era pecado. Y para Juan el adulterio era un pecado grave si lo cometía un subalterno así como si lo cometía el rey. de modo que Juan estuvo dispuesto a publicar su convicción con respeto al adulterio a mantenerse íntegro con respeto a lo que él creía aún cuando el adulterio lo estaba cometiendo el rey. Y él se atrevió a decirle al rey no te conviene no debe tener la mujer de tu hermano no solamente no te conviene no debe tenerla Antipa había tomado a Herodía mujer de Felipe su hermano la había tomado por mujer un adulterio algo vergonzoso y Juan el Bautista se atrevió a reprenderlo la integridad nos llevará a nosotros o tiene que llevarnos a nosotros a reprender el pecado no importa donde el pecado se esté practicando la iglesia los creyentes los cristianos debemos estar dispuesto a reprender el pecado a publicar a identificarnos en contra de la mala práctica esto le costó la cabeza a Juan el Bautista porque Herodía se levantó en su contra y aprovechó una ocasión para pedir la cabeza de él pero él se identificó se atrevió y esto nos enseña a nosotros que también nosotros no debemos estar callados si somos íntegro no podemos callarnos cuando vemos la corrupción en el gobierno no podemos callarnos cuando vemos el pecado en la iglesia no podemos callarnos cuando vemos la corrupción en la iglesia cuando vemos al líder corromperse cuando vemos la corrupción en el pueblo en la ciudad nosotros también debemos hablar hay una voz profética de la iglesia eso es integridad pero también la integridad requiere de valor valor y creo que está muy relacionado la historia de Juan el Bautista con esto Juan el Bautista no solamente lo dijo públicamente sino que lo dijo porque tenía valor no tenía miedo este es un tiempo donde nosotros los creyentes tenemos mucho miedo a delatar el pecado y cuando estoy hablando de delatar el pecado cuando estoy hablando de corregir el pecado no estoy hablando de corregir cosas pequeñas no estoy hablando de levantarnos a provocar pleitos y contiendas por pequeña cosa estoy hablando de levantarnos contra el pecado propiamente dicho y eso cuando nosotros no lo hacemos es una falta de integridad pero para corregir el pecado para mantener nuestra fidelidad a Dios necesita valor valor hermano y debemos pedirle al Señor que nos dé ese valor aquí tenemos el ejemplo de Sadrá Mesá y Abednego en el capítulo 3 del libro de Daniel allí tenemos tres jóvenes que no adoraban a otro Dios que ellos habían determinado serle fiel a Dios ellos no estaban en su templo ellos no estaban en su tierra pero ellos habían decidido no adorar no postrarse no doblar su rodilla delante de ningún otro Dios que no fuera el único Dios verdadero Jehová de los ejércitos y allí Nabucodonosor levanta una estatua para que todo el mundo adore esa estatua de oro y como siempre aparecen los chivatos alguien chivateó como nosotros decimos a Sadrán Mesá y a Benego con el rey le dijo allí hay tres jóvenes que no te obedecen que ellos se creen los matatanes y ellos vinieron lo buscaron y el rey le preguntó eso es verdad y ellos le dijeron no tenemos que darte respuesta rey nosotros no adoraremos la estatua no la adoraremos porque el dios a quien le servimos puede librarnos y si no nos libra tampoco lo adoraremos porque nosotros tenemos un principio que dice tenemos un mandamiento específico que no debemos adorar a otro dios y nosotros tenemos el valor oiga hermano valor delante de un rey delante del hombre más poderoso y mantuvieron su fidelidad al señor delante de este rey y el rey lo tomó lo mandó a tirar en un horno calentó el horno siete veces más de lo acostumbrado y cuando lo tiró en el horno dios lo libró del horno de fuego él envió a su ángel y sadrán mesaya venego ni siquiera la ropa ni los cabellos ni nada se le quemó muchas veces nosotros somos infieles muchas veces mentimos para convertirnos en popular en influyente sin embargo la falta de integridad lo que hace es que nos quita a nosotros el poder para corregir el pecado cuando mentimos nosotros no tenemos moral para decirle a otro que no mienta cuando nosotros nos confabulamos con el gobierno de turno o quien sea no tenemos valor perdemos la moral y eso en vez de hacernos influyentes en vez de hacernos populares eso lo que hace es que nos resta ahora cuando mantenemos la integridad Dios pelea por nosotros antes de sadrán mesaya venego ser echado al horno de fuego vemos a un rey proclamando y llamando a todos a que adoren una estatua a que adoren la estatua que él había levantado una vez que estos hombres mantuvieron su fidelidad tres muchachos fuera de su pueblo fuera de su nación tenían todo en contra pero ellos decidieron mantener la integridad sabe que pasó Nabucodonosor entonces ordenó que todos los pueblos tribus lengua y nación adoraran al Dios de Sadrán Mesá y abenegos cuando nosotros mantenemos la integridad Dios es glorificado otros van a honrar y adorar al Señor cuando nosotros nos mantenemos fieles así que no te dejes presionar por la circunstancia Job era un hombre fiel era un hombre íntegro y Job tuvo una calamidad donde perdió todo lo que tenía incluyendo sus hijos y dice la Biblia que cuando terminaron de darle la noticia a Job de toda su pérdida Job se postró y adoró a Dios porque él no adoraba a Dios por lo que le había dado él adoraba a Dios por lo que era porque él adoraba a Dios porque él era un hombre fiel un hombre íntegro y la mujer dejó más adelante le dice maldice a Dios y muérete suelta la integridad no sé que tú haces siéndole fiel al Señor de qué te vale mantener la integridad mira como tú estás maldice a Dios y muérete y sal de esto y él dijo ha hablado como una impía recibiremos recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos José mantuvo fiel íntegro a pesar de las circunstancias así que hemos visto dos cosas hemos visto una definición de lo que es la integridad y hemos visto cuáles son los requisitos para la integridad ahora yo quiero ver que veamos en esta parte final cómo mantener la integridad cómo nos mantenemos firmes qué cosa debiéramos nosotros hacer para mantener la integridad y un ejemplo de integridad es José en Egipto todos los creyentes la persona que lee la Biblia y aún los que no leen la Biblia conocen la historia de José José es un muchacho que fue vendido como esclavo en Egipto José formaba parte de una familia donde su papá tenía cuatro mujeres y donde uno de sus hermanos se había acostado con una de las mujeres de su padre José formaba parte de una familia donde sus hermanos envidiaban el talento de José o sea José no tenía una familia muy ejemplar sin embargo José cayó en Egipto lo vendieron como esclavo lo compró el jefe de la guardia de Faraón y allí José sabía dos cosas una es que Dios lo estaba mirando que el Dios al que le servía estaba en todas partes y la otra era que Dios tenía un propósito con él y que él tenía que mantenerse fiel así que para José mantenerse fiel habían algunas cosas para nosotros mantenernos fieles hay algunas cosas que debemos hacer y que es esto bueno la integridad lo primero que requiere para nosotros mantener la integridad dominio propio dominio propio y porque dominio propio porque las tentaciones van a venir las tentaciones van a venir las oportunidades para pecar las oportunidades para corrompernos las oportunidades para obtener ganancia ilícita van a venir las oportunidades para nosotros deslizar no vienen la presión viene la tentación viene y por tanto nosotros debemos entonces tener dominio propio José tenía dominio propio José tenía dominio propio cuando la mujer de Potifar se presentó delante de él él era un esclavo esta era la mujer de un rico era una mujer aparente José no lo vio como una oportunidad José ejerció su dominio propio que más requiere la integridad la integridad requiere responsabilidad responsabilidad José en Egipto sabía cuál era su responsabilidad en la casa de su amo y su amo le había dicho tú puedes hacer esto aquello todo está bajo tu dominio menos mi esposa así que José era un hombre responsable cuánto cristiano responsable necesitamos hoy cuánta persona que no se corrompan hermano el tema que estoy hablando es un tema muy importante porque porque cuánto escándalo de corrupción tenemos hoy en el país pero cuánto de esos escándalos de corrupción han afectado a cristiano cuánto cristiano a nivel de latinoamérica y a nivel de nuestro país en un puesto administrativo han sido corruptos se han corrompido cuánto escándalo de inmoralidad de violaciones de niños de adulterio de fornicación de promiscuidad tenemos en la iglesia tenemos en los ministerios en distintas congregaciones eso es falta de integridad falta de responsabilidad y nosotros tenemos que velar con esto y muchas veces lo que hacemos es cambiarle el nombre a la cosa debemos ser responsables debemos ser responsables para mantener la integridad también se requiere algo que se llama temor de Dios temor de Dios el temor de Dios nos va a guardar nos va a dar la capacidad para mantenernos íntegro cuando los hombres no nos están mirando cuando nadie nos ve cuando no hay cámara cuando no hay una persona que nos vigile sabemos que Dios nos ve si tememos a Dios si respetamos a Dios entonces nosotros vamos a guardarnos de manera íntegra José cuando se le presentó la oportunidad dijo yo no voy a pecar contra Dios allí no estaba Potifar allí quizá estaba José y la mujer sola no había nadie no había ningún siervo todo eso se pudo hacer y mantener en silencio quizá por algún tiempo pero José sabía que Dios lo estaba observando y él tenía temor de Dios y leemos en el libro de Proverbio el principio de la sabiduría es el temor a Jehová el principio de la sabiduría es el temor a Jehová José tenía temor de Dios hermano lo más grande que le puede pasar al cristiano es perder el temor de Dios ¿por qué? porque cuando perdemos el temor de Dios vamos a pecar cuando no tenemos ningún respeto por la santidad de Dios por la presencia de Dios ¿qué vamos a hacer? a pecar a corrompernos a dañarnos y cuando nos corrompemos dejamos de ser luz cuando nos corrompemos dañamos a los demás ¿qué más requiere la integridad? la integridad requiere que pongamos límite límite José sabía que había un límite no podemos ser personas que vivían sin límite ¿hasta dónde puedo llegar? José sabía cuáles eran los límites no puede tocar a la mujer es mujer de mi jefe es mujer ajena no puedo llegar hasta allí José sabía cuáles eran su límite no podemos vivir sin límite nosotros queremos como tener la libertad de poder hacer todo 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 sin que se nos llame la atención sin que no haya un régimen de consecuencias pero no es así la vida no es así para ser íntegro nosotros debemos poner límite y debemos estar dispuesto a huir de la tentación los fuertes corren de la tentación José se dio cuenta que ya no podía José se dio cuenta de su debilidad como hombre y él entendió yo soy débil y si me quedo aquí voy a caer así que José corrió porque correr en ese momento es de fuerte no de débil correr del pecado huir de las tentaciones huir de las pasiones huir de de las ofertas del enemigo alejarse de la maldad es de fuerte no de débil así que para mantener la integridad se requiere de de valor se requiere de temor de Dios se requiere de poner límites y se requiere muchas veces huir espantar la mula como decimos nosotros salir corriendo porque salir corriendo en ese caso es de fuerte quiero concluir este consejo hoy cuántas veces ha violado tu conciencia cuántas veces ha violado lo que crees cuántas veces ha violado tus principios doctrinales y nadie lo sabe eso es falta de integridad cuánta falta de integridad han destruido ministerio han destruido iglesia cuánto alaba Dios la integridad Dios quiere hoy en su ministerio en su iglesia hombres y mujeres fieles íntegro como Samuel a Samuel lo quitaron como rey ese era un tiempo donde el pueblo no elegía sin embargo el pueblo pidió un rey y Samuel hizo una asamblea del pueblo y le dijo yo quiero que ustedes me digan hoy donde he cometido un acto de corrupción donde yo he cometido un acto de corrupción cuando tomé el buey de alguno cuando tomé el asno de alguno yo quiero que ustedes me digan hoy a cuánto lo he calumniado yo quiero que ustedes me digan a cuánto lo he agraviado si he aceptado soborno para cerrar los ojos para hacerme el ciego y no juzgar con justicia y el pueblo tuvo que decirle nunca te dijo tú nunca he hecho tal cosa tú siempre has sido un hombre fiel nosotros sabemos que tú eres fiel pero queremos un rey hermanos y hermanas necesitamos líderes en la iglesia pastores predicadores los líderes de las congregaciones que sean hombres fieles íntegro hermanos y hermanas pueblo que me escucha necesitamos síndico íntegro necesitamos legisladores íntegro necesitamos presidente íntegro necesitamos que los que nos gobiernan sean íntegro o que quiere el señor darnos gobernante temeroso de dios y que mantenga la integridad que tengan principio que tengan temor de dios que tengan valor para cancelar a los funcionarios corruptos para llevarlo a la cárcel necesitamos creyentes fieles en su trabajo que cumplan con su horario de trabajo que sean íntegro en su labor como empleado como comerciante que sean íntegro en lo que hacen necesitamos hombres y mujeres íntegro hermanos muy fácil negociar cuando vemos algo hay un negocio por delante y te vas a ganar tanto pero tienes que hacerlo así esa manera que me están presentando es contrario a la biblia y si es contrario a la palabra de dios yo no debo violarlo entonces si tú lo violas vas a perder vas a salir perdiendo no vas a ganar tanto no lo importante no es ganar lo importante es serle fiel al señor que señor nos ayude a ser íntegro a no dañarnos a no corrompernos sadrame saia venego no se corrompieron en babilonia todo todo el mundo en babilonia adoraba dioses se postraron todos los jefes todos los grandes se postraron delante de la estatua pero ellos tenían un principio ellos tenían un mandamiento claro específico y tenían valor y dijeron que todo el mundo se corrompa pero nosotros no nos vamos a corromper la gente dice por eso lo hace todo el mundo por que tú no lo haces tú si eres bobo todo el mundo se roba la luz o la señal del cable lo que sea nos dicen porque tú no lo haces un gobierno tan malo que tú estás pagando apagones no hermanos y hermanas todo el mundo evade impuestos si tú pudieras evadir impuestos porque te cobran tanto impuesto puede ser verdad pero nosotros debemos ser íntegro que todo el mundo lo cual sadra mesaya benego debe mantenerse íntegro debe ejercer el valor y decir aunque todos lo hagan nosotros no porque nosotros estamos llamados a ser fiel a Dios a ser íntegro a no dañarnos a ser lo correcto a ser intachable una de las cualidades del pastor es que sea intachable que sea irreprensible dice la biblia que no pueda ser señalado yo quiero concluir este consejo en esta tarde exhortándole a que oremos al Señor y que el Señor nos permita ver el valor que tiene la integridad el valor que tiene mantenerse íntegro que el Señor nos llene de fe que nos llene de temor de Dios que nos dé el valor que nos dé la sabiduría el discernimiento para mantenernos íntegro aun cuando otros se corrompen y puedan decirnos pero fulano es de lo grande y se corrompió no el asunto no es de lo grande es que el eterno el grande el soberano nos está mirando y debemos mantenernos íntegro Sataná el mundo vendrá con oferta vendrán oferta pero los cristianos debemos mantenernos íntegro que el Señor lo